¿Qué es la información de la Fiscalía? Dejar y dar la tranquilidad. No hay certeza de que se pueda obtener todas las claves únicas y llevármelas para obtener información en esa materia. Lo que hay es potencialmente obtener y avanzar e introducirse en un sistema encriptado muy complejo de descifrar que eventualmente después de un trabajo ardo podría llevar eventualmente a descifrar alguna clave única. Pero eso evidentemente es una hipótesis dentro de las tantas que hay. Por lo mismo nosotros de manera preventiva lo que hemos dicho es que ya que nos hackearon el sitio, de manera preventiva primero se denuncia y luego un proceso de actualización de las claves. ¿Se tienen que dar de baja esas claves únicas, ministro? No, se van a actualizar. Igual como ocurre cuando uno por ejemplo ingresa a un banco y cada cierto tiempo te dicen, oye, hay que actualizar tu clave por motivos de seguridad. Aquí es lo mismo, vamos a empezar a un proceso de actualización que no se había hecho anteriormente y que estaba planificado empezar a hacerlo y creo que es oportuno que se empiece a hacer. Para que cuando uno ingrese a un sitio, en este caso, y te pida clave única, es decir, ¿sabe qué más? Antes de usar la clave única, actualicémosla. Con un sistema de autentificación de identidad, en el fondo es... ¿Cómo ocurre también en el sistema privado, en el sistema bancario habitualmente? A eso yo diré, ministro, porque ¿cómo se va a hacer ese proceso? Entendiendo que hoy quizás lo más común, mensajes que llegan al celular, modifique su clave aquí, pinche un link y finalmente uno es un proceso de un fraude. ¿Cómo va a ser el proceso de contacto? No, no, el proceso de contacto es cuando yo accedo. Yo, yo, Cristian Monk, tengo mi clave única y quiero acceder a algún trámite de los 900 trámites que puedo hacer. En ese caso, yo, cuando me pida la clave, pum, va a aparecer inmediatamente la posibilidad de que voy a necesitar hacer la actualización. Ministro, pero usted tenía antecedentes de que esto estaba ocurriendo antes. ¿Por qué no se avisó en su minuto más oportunamente? ¿Cómo que no se avisó? Se denunció. El día jueves se supo. Se denunció a la fiscalía. Se está investigando. Se hizo un comunicado. Se iniciaron todos los procesos internos y evidentemente estamos trabajando en esa línea. Ahora, si algunos medios tomaron noticias antes o después, un asunto distinto, pero que no se diga que nosotros no lo avisamos. Lo avisamos y estamos haciendo este proceso permanentemente de actualización, de mejora y de perfeccionamiento de los sistemas digitales que se disponen, tal como lo hace el sector privado, tal como lo hace cualquier persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!